¡Gata Show! ¡Gata Show! El mejor programa de entretenimiento y diversión ¡Gata Show! Espectáculos y farándula ¡Gata Show! ¡Gata Show! Y por supuesto a mis amigos de Gráfica del Perú Ellos hacen unos trabajos maravillosos Imantados, publicitarios, llaveros, vinil decorativo, tarjeta, flyers, volantes, entre otros Ustedes pueden llamar al 938-000-505 Y en sus fanspage o en sus redes sociales también lo ubican como Gráfica del Perú Ahora sí, empecemos ¡Gata Show! 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 Iphone 10, no sabes, su cámara de alta resolución, la edición, qué celular, de verdad, bien pintadito, yo quiero uno así, yo fui y me encantó y esta nota es para ustedes. Un psicólogo, de verdad, es un teléfono tan inteligente, entiende absolutamente todo lo que quiere. El equipo es un chip A11, que uno que permite prolongar la batería, que tenemos ya dos ramas de la batería, y adicionalmente ya tiene en sus manos un sistema de inteligencia artificial, podríamos tener una realidad virtual. Y si ya estamos viendo el lado posterior del equipo, ahí vamos a poder apreciar las dos cámaras. Así es, dos cámaras, es una cámara dual de 12 megapíxeles. De hecho, este iPhone, no recuerdo que haya cambiado tanto desde el iPhone 4, algo que es muy chévere es Clips, no sé si lo habías usado antes. Entonces, cuando usamos Clips en el iPhone 10, y usamos el modo escenas, mira lo que va a pasar, cambia absolutamente toda la parte de atrás y te puede ir una nave Star Wars. ¡Vaya! Y también tiene sonido. A ver, a ver, a ver. Ahí hay un Stormtrooper atrás, ¿no? Y si vamos acá, los señores periódicos también aparecen, también están en la nave. Y acá hay diferentes formas, o sea, puedes ir de repente a Nueva York. Oye, ¿ya es como? ¿Y con el fondo acero? Ni costo acero. ¿Por qué? Porque utilizo el modo retrato para poder lograr toda esa tecnología, finalmente ahora sí con la cámara 3D, ¿no? Y... ¡Mira! 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 Amigo, continuando con el programa de Gata Show, quiero presentarles a un amigo, representante de Dulce Detalles. Pero mira, ¿qué tal detalles? ¡Deliciosos! ¡Miren esos dulces! ¡Guau! Él es Martín, Martín Caceda, ¿no? Nuestro representante de Dulce Detalles. Aquí en nuestro país, ¿cómo estás? ¿Cuánto ya tiempo en el mercado? Cinco años, gatito. ¡Cinco años! Pero mira, qué bacán, regio, espectacular, mira esos dulces. ¿Dice cómo se me conocen como... Son cupcakes navideños. Ya, claro, ahora estamos en la época de Navidad. Si usted quiere hacerle un detalle bonito a la novia, al novio, a la esposa, al amigo, al amigo secreto, ¿no? O a quien usted desee regalarle, ya sabe. Tenemos estas opciones alternativas. Y qué bonita la decoración, me gusta, ¿no? ¿Cómo es el... los ingredientes, más o menos? Bueno, esta es una torta, no es un queque inglés, relleno con majarro blanco. ¡Qué rico! Sí, y los cupcakes son de vainilla con trozos de pecanas, especial para la Navidad. Pecanas. ¿Tú sabes que la pecanas tiene un valor nutriente que siempre nos recomiendan a nosotras? Tiene bastante hierro, ¿no? No solamente ese que uno dice que lo vamos a encontrar, no, no. Es que tiene realmente vitaminas, ¿no? Sí, son las frotas secas, ¿no? Los famosos son las pasas, las pecanas y la variedad tan abundante que tenemos de frotas secas. Muy bien. Sí, ahora lo que debo resaltar, digamos, que la creadora, la creadora de Dulce Detalle, es la señora María Ortiz. María Ortiz, muy bien, la felicito. Ella es la creadora de Dulce Detalle que empieza hace cinco años, ¿no? Estoy acá representándola. Y lo empieza como jugando. Así, cuéntame, ¿cómo así? Bueno, ella dice que si un día se le ocurre y pone y hace un fanpage o unas pequeñas fotos de algo que ella había preparado. Y ahí empezó su primer pedido. Ahora hacen todo lo que son detalles personalizados, decoraciones y eventos para cumpleaños. Y una de sus frases, me estaba comentando, es de que su lema es de que ella, así por muy difícil que sea la temática, porque son también tortas temáticas y galletas y todo, ella nunca dice, no se puede. Siempre lo hacen al gusto y en medida del cliente. Bien, entonces, ya saben, ¿cómo lo pueden ubicar a la persona que esté interesada? Allá, la buscan en su Facebook como Cupcake Dulce Detalle Perú y al teléfono 965-819993. Muy bien, vamos a repetir, ya saben, en su Facebook, a través de su red, Cupcake Dulce Detalle Perú, o al 965-819993. Ya saben, estos deliciosos dulces, ¿no? Como un buen regalo para dar a la amiga, a la persona que usted adora, que usted quiere, lo puede sorprender, ¿no? Sobre todo, mira esta torta, y justo que estamos en la Navidad, qué maravilla, ¿no? Imagínate, mira, una chocolatada con este delicioso Kiki Inglés en la mesa. ¡Ay, qué delicia! El chocolate le encanta mucho a mi productora. A Felita de Guamaní le encanta el chocolate. Sí, a mí también me gusta el chocolate. Bueno, yo también soy otro, yo soy un apasionado de chocolate con leche, su panetón, y ahora pues un delicioso Kiki Inglés. Vamos a engordar en Navidad, no puede ser, pero no importa, con gusto, una vez al año, ¿no es cierto? No hace daño. Muchísimas gracias Martín. Gracias a ti, Gatita. Agradezco a mis amigos de la empresa Dulce Detalle Perú, ya saben, tiene estos trabajos maravillosos, apuestan por ellos. Lo más importante es peruano, producto peruano. Producto peruano, 100% peruano. Exacto, muchísimas gracias mi querido Martín Caceda. Y a repetir el teléfono, 965-819993. Y nos vamos a una pausa, ya regresamos más de su programa favorito, Gatachow. El mejor programa de entretenimiento y diversión, Gatachow. Espectáculos y farándula. Gatachow. Gatachow. Seguimos con el programa de Gatachow, por supuesto, señores, y no sin antes de agradecer a mis estilistas que siempre me mantiene regia, ¿no? Quiero empezar como Emi Spa, que va hasta mi casa, me engrime, me da mi masaje, mirate el cabello. Ellos están en el 964-229-759. Un saludito a Emi Spa. Y, por supuesto, Priscila Estilista, que está ubicada en la cuadra 27 de Avenida Universitaria. Gracias a Priscila y a Johanna, que me encanta hacer mi manicure y pedicure. Y, ahora sí, agradecer a mi joyería favorita, que siempre se preocupa, ¿no?, por mis pendientes. Ahora me está preparando, me ha dicho que para esta temporada de verano, unas joyas preciosas, más llamativos, ¿no?, acorde al verano. Ellos están en Girón, Tomás Guío, 267-LIS. Ahora sí, empecemos con el encendido del árbol, ¿no? Tenemos, eso fue en Salaberry. Ajá, esta nota estaba bonita. Vamos, vamos, vamos con el video. ¡Fuerte la palma, por favor, para ellos! ¡Fuerte la palma! ¡Fuerte la palma para ellos! Muy lindo, chicos, ¿ah? Todos con su boleto navideño. Muy bien, ahora nos van a deleitar con su música. Voy a contarles un poquito acerca de ellos. La sinfonía por el Perú, un proyecto social fundado por el reconocido tenor Juan Diego Flores. Pido un aplauso, por favor, para Juan Diego, que nos representa y nos deja bien en alfa nuestro país. Claro que sí. ¡Fuerte la una vida, encima en la zona, en su cuerpo, en su cuerpo, en su cuerpo. ¡Fuerte la una vida, encima en su cuerpo, en su cuerpo, en su cuerpo, en su cuerpo. ¡Fuerte la una vida, encima en su cuerpo! Lucho Quequesana, lo máximo señores, qué lindo, espectacular, un músico instrumentista, es un privilegio. Pero Saúl Raya disfrutó muchísimo del sendido de Alba porque estuvo ahí Luchito Quequesana. Bueno, hablando de Saúl Raya, mi menino, él también estuvo en el Yoke Club para disfrutar lo maravilloso como una alternativa de la Feria Navideña, acta para todo el público, ¿no es cierto? No hay pretexto para no ir a verla. Hay una serie de novedades de artesanía, incluso gastronomía para comer algo riquísimo también. Vamos a ver las imágenes, ¿qué le parece? Bueno, él ya es la octava edición de la Feria Navideña de Yoke, que este año va del 13 al 25 de diciembre. Bueno, es una feria donde puedes encontrar todo tipo de regalos, juguetes, ropa, accesorios, colerías. Es una feria con más de 350 marcas. Va del 13 al 25 de diciembre. 10 y media de la mañana, no hay ingresos todos los días y el ingreso es gratuito. Sí, bueno, Tocheca es una empresa que ya ha sido creada hace más de 5 años. Nos dedicamos justamente a la comercialización de accesorios para vehículos, ¿no? Como podrán ver, contamos con una amplia gama de productos, desde cobertores de timón hasta marcos para placas, juegos de pisos, todo para el auto, auto o caminero. Somos una empresa peruana y justamente traemos productos originales. Somos shows, desfiles, conciertos, talleres para todas las edades, de diferentes cosas, de cocina, maternidades, incluso para más cosas. La idea es que el público venga y pase un día de compras, pero relajado, no haciendo monas, sino divirtiéndose al mismo tiempo. Totalmente apto para toda la familia. Exacto, es apto para toda la familia, para todas las edades. Amigos, estoy bien acompañado de una de las mejores orquestas que está dando la hora. Mire, el que dirige es peruano, cubano y recién llegadito desde México, aquí en Gata Show, inclusive, por supuesto. Ellos son gatitas, inclusive también de nuestros amigos del restaurante Sabores del Perú, que es uno de los más, más, ¿no?, donde la gente come deliciosamente rico, donde se divierten, Sabores del Perú me refiero. Y estoy aquí, por supuesto, con mi amigo Renier, del Cectecto Acaray. ¿Lo dice bien, no? Así es. ¿Cómo estás? Bienvenido, Gata Show, mi besito. ¿Qué tal? Un gusto, ¿no? Un gusto y gracias por la invitación aquí a tu programa. Estoy muy contento por estar acá presentando nuestro... bueno, recién acabo de llegar de México ahora, y aquí en tu programa presentando nuestros temas propios, y diciéndole que ahora el 29 vamos a estar en Sabores del Perú, despidiendo el año, un buen año que ha sido, muy contentos estamos. Con todo su repertorio. Con todo el repertorio de Acaray, canciones también conocidas. ¿También hacen ustedes covers? Eh, no mucho, pero sí hacemos... Pero qué bonito que hagan su propio tema, eso es apostar por ustedes mismos. Claro, por supuesto, yo siempre, desde que Cectecto se fundó, apostamos por eso, haciendo un disco con temas propios, y algunos temas que lo hemos hecho a nuestra manera, ¿no? Renier, vamos a decir el cherry completo, ¿ya? Sabores del Perú está ubicado, ya saben, para los que no saben, estamos en vivo también a través de nuestras redes sociales, te cuento aquí, a través de nuestras redes sociales, estamos grabando para el programa, chicos, ¿ah? Año nuevo para Gata Show. Ok, Sabores Perú está ubicado en Girón, San Martín, 833, Magdalena del Mar, no se van a perder. Ahí van a comer un riquísimo bufé criollo, su pollito al cilindro, su chanchito, wow, delicioso, por supuesto. Y además vamos a deleitarnos con esta maravillosa orquesta, que está muy bien posesionado, y ha logrado adentrarse en el corazón de muchos, de muchos peruanos. ¿Qué te parece si vamos a conocer, preséntame, por favor, a cada uno de los integrantes? Bueno, acá en la, en uno de los cantantes, Alberto Terrazos. A ver, ¿tu nombre? ¿Cómo estás? Alberto Terrazos, cantante. Cantante. ¿Tuyo? Carlos Supo, cantante también. Tu cadí también es familiar, yo no sé dónde te he visto, Dios mío. Vamos, por favor, perdón, ¿el tuyo? George Romero, soy guitarrista. Muy bien. Venga acá, mi amor, acérquese a esta gatita, esa inofensiva. ¿Tu nombre? Buenas. Alberto Sobrados, 3-0. No eres sobrado, ¿no? Muy bien. Y finalmente usted, ese color, que me llama mucho la atención. Discúlpame, ¿cuál es tu nombre? Alberto Méndez Conguero. Muy bien, ¿tú es de acá? Cubano también. Claro, ya dije yo, ya ese color no es de acá, dije yo. ¿Cuántos años ya tiene usted como orquesta? Sí, ya cumplimos tres años recientemente, ahora este 11, este 12 de diciembre, el Día de la Virgen de Guadalupe, fue el día que se te tocaré y fue la primera. Ahí está, en el estadio de Azteca, ¿no? Sí, estuvimos en el estadio de Azteca, en octubre fue la gira, es muy bonito la presentación, van más de 100.000 personas, muy contentos por el éxito que estamos teniendo en México y estamos muy agradecidos con el pueblo mexicano y a todas esas personas que están ahí viéndonos en el Facebook, les mando un saludo a toda la gente de México que nos apoya. Así es. Y también allá tenemos compatriotas peruanas. Allá también hay muchos peruanos que ya están pendientes de lo que estamos haciendo, así es. De tu material discográfico, ¿es un CD o ya es un CD? Sí, es un CD en físico y bueno, la música también está en todas las plataformas, la pueden conseguir por como Acareya Ego, que es el nombre del disco, Acareya Ego, que fue lanzado este año en febrero, fue en lanzamiento. Sí, he visto a través del YouTube y a través de sus redes sociales, de verdad, hacen muy buena música, tiene ustedes muy buena propuesta, merece estar siempre también incluso en la radio emisora, ¿cuándo? ¿cuándo, señor? Que es importante. Pero estamos en las redes y tú sabes que ahorita ese es lo más importante. Lo más importante, así que me van a disculpar. Así es. ¿Qué te parece si improvisamos a capela, antes que nos hagas bailar con tu buena música, te parece algo, lo que tú quieras? Hay un temita que hemos lanzado hace como una semana, se llama Llegaste Tú, del compositor José Luis Piloto, un gran compositor famoso. Sí. Entonces, le vamos a hacer aquí un pequeño demostración. Ya, vamos a mover la cinturita. A ver, vamos. A ver, la voz de Alberto. Ah, ya, entonces, bien. Discúlpame. Por acá, por favor. Se llama Llegaste Tú. Para ustedes, amigos, fieles seguidores, y en vivo también para Gata Show. Vamos a ir. Recuerdo como ahora el primer beso, recuerdo la muchacha y el momento. Ay, ay, mi pueblo, qué linda la emoción que yo sentía, mi corazón saltando de alegría. Ay, ese beso, cambió mi vida, cambió mi vida. Recuerdo cuando ya siento más hombre, las novia, las promesas incumplidas. Fui un egoísta, por dentro me sentía tan vacío, pagaba sin futuro, sin destino, caso perdido. Fui un egoísta, por dentro me sentía tan vacío, me sentía tan vacío, solo en la vida. Y llegaste tú, como un huracán, que no se alusió, no te vi llegar, y que un aguacero de amor fuiste tú, para mi alma. Y llegaste tú, que revolución, todo en mí cambió, y salí del sol, y un arcoíbroso de tus labios, cuando me besaba. Aquel beso, cambió mi vida. ¡Aplausos! ¡Qué bonito! Ya, para muestra un montón. Este tema y muchísimo más, ustedes se van a divertir, van a disfrutar, ¿no es cierto? Van a estar muy bien, muy buena música, ahora sí. Vamos a decir nuevamente, rey, ay, esta gatita ya, los años no pasan en mano. ¡Ah! ¡Qué horror, que ves Garfield, me tienes sociedad, caracho! Muy bien, reiteren nuevamente los teléfonos, las redes sociales, a decir, ¿dónde van a ir a verlos ustedes? Ya, bueno, ahora este 29 de diciembre, despedimos el año en Sabores del Perú. Las redes sociales me pueden localizar por Septeto Caray en Facebook, en el fanpage también con Septeto Caray, en YouTube, en mi canal Septeto Caray, y el número para contrato es 955-21-6735. Repito, 955-21-6735. Ahí estamos para lo que es trabajo disponible siempre. Muy bien, chicos, ya saben, lo mejor para cada uno de ustedes, y vamos a anunciar el tema que ellos nos van a, obviamente, a interpretar para ustedes, señores, ya saben. Nos vamos a una pausa, no sin antes de escucharlos, a Septeto Caray. Y Ranier, con él hemos conversado, y con cada uno de los integrantes, que tenga ustedes un feliz año también, ¿ah? Un feliz año también, ¿ah? Lo mejor es para cada uno de ustedes, hace muy buena música. Y, por supuesto, estamos en vivo también, ¿no es cierto? Señores, ya saben, ellos son Septeto Caray. Tienen ya tres años en el mercado, y ya nosotros nos despedimos solamente para una pausa, ¿ah? Ya regresamos. Donde me digas voy, donde quieras estoy, eres la única que mueve mi sentido, por eso te quiero. Y eres mi adoración, oye, tú eres mi sol, cosita linda, tu sonrisa me transforma y me lleva al cielo, ¿no? Por tus ojos me muero, daría la vuelta al mundo entero, y eres la razón de mis cuentos. Doy gracias al cielo, por poder quererte, como yo te quiero. Sueño, tú eres mi sueño, hay que nadie me levante, y entre tus sueños yo quiero enamorarte. No soy tu dueño, solo quiero abrazarte, solo quiero abrazarte. Por tus ojos me muero, daría la vuelta al mundo entero. Gracias. 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 Subligan Color, que hace unos detalles personalizados, gorro, tacita, decorativa, etc. Vaya, ingresen a su red o en su Facebook como Subligan Color. Gracias, Guido Chan. Ahora sí, empecemos. Seguimos con los encendidos del aro, esta vez Vía María del Triunfo. Y ahí estuvo a cargo nuestra fiorita Eva Guamaní, que se quedó impresionado de la sencillez y qué guapo y varonil que es David Villanueva, ¿no? Él estuvo ahí presente, ¿eh? Vamos. Vía María del Triunfo. Morrer a los nacidos, morrer a los nacidos, morrer a los nacidos Y las señores, que te vienen los más a la mitad Ven y conmigo, que están ochentos, ochentos, ochentos ¿Cómo están chicos, chicas? ¡Aquí viene ahora con el trato! Gracias, gracias a la esperanza Para mí me ha portado bien Bueno, igual veo más tarde Después de que pasen los niños ¿Te cuenta la sorpresa? También la sorpresa Yo feliz, yo sé cuál El cariño del público peruano ¡Fue incensado! 5, 4, 3, 2, 1 ¡Feliz Navidad! 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 adelante y que me presentó esta oportunidad es por algo, así que no lo voy a desaprovechar para nada. Para el próximo año, lo que pasa es que no podemos ir avanzando así tan rápido y yo creo que todo poco a poco. Ahorita por lo pronto es el show navideño y bueno, más el otro año se verá pues, ¿no? O sea, todo es así, lento pero seguro, como se dice. Estamos las dos en facetas diferentes y ya como empresaria yo como también queriendo hacer, ya por ahora se empieza, se empieza por algo, todo se empieza por algo y si ahorita estoy con el show navideño, ella también, o sea, las cosas de su ventas y eso, poco a poco. Yo siempre pienso en el día a día nada más, yo no pienso en el más adelante, en el quizás, sino en el día a día. Mi gatita hermosa, es linda ella, es una hermosa mujer, así que muchas gracias por estar acá, tú siempre innovando todo. Nada, éxitos para todos, chicos, que pasen una linda navidad, ya saben, no se olviden en contratar el show de Gracie Ortega, así que los números, si mi madre ayer me diera los números, sería fantástico. 953-249-290. Ya saben, 953-249-290, ya saben. Amigos, estoy feliz como un pez en el agua. Mire, estas delicias exquisitenses que solamente usted va a encontrar en el restaurante Cebechería El Verón, y por supuesto, estamos aquí con sus mejores anfitriones. Estoy aquí, por supuesto, con José Aroni, ¿cómo está usted? Bienvenido acá al programa de Gata Show. Mira, gatita, muy buenas noches, de veras, muy contento de estar nuevamente en tu programa, y este luego, ¿no? Un programa difusor de nuestra rica gastronomía. Venimos con todas las baterías cargadas, pues, para que hoy día degustemos los ricos potajes que hemos preparado para Navidad, ¿no? Y antes nos avecina Navidad, y este luego, ya que el corazoncito hinchado de querer ya festejar ese 24 de diciembre. Y festejarlo muy bien, por supuesto, y estoy aquí con Manuel Cuella. Con esa gatita, sí, también muy feliz de preparar estos platos, realmente, con estas, ese tiempo, ¿no?, conmemorativo, pues, a estas fiestas, realmente yo estoy muy emocionado, y realmente de esa emoción es lo que sale todo a esos platos, realmente. Claro, estamos, vamos a usted, amigo, para que sepa cuál es el valor agregado que marca la diferencia de lo demás, ¿ya? Tenemos acá una demostración de pescado fusión navideña. Mire, por favor, Alberto Condori, mira esa fusión increíble, y mira el decorado, espectacular. ¿Puede detallarnos en qué consiste, por favor? Sí, claro que sí. Esto es un pescado a la plancha, está bañado, bueno, en primer lugar, abajo tiene una salsa tres ajís, ¿no?, a base de nuestros tres ajís emblemáticos, ¿no?, como es el ají amarillo, el ají limo y nuestro rocoto peruano. Ahí está. Y lo hemos bañado con una salsa blanca, llamémosla ya como un carbonara, pero nosotros hemos utilizado, en vez de utilizar el tocino, he utilizado la cecina, y he mezclado, pero el plato, digamos, el insumo principal de este es el cuchuro, el cuchuro que es una alga marina. Ah, ok. Es una alga marina. Que tenemos, pues, que crece en nuestros lagos, ¿no?, en nuestros lagos peruanos, y, bueno, en la zona andina. Pero esto es muy bueno, porque realmente aporta mucha nutrición, realmente, y por eso que hemos elaborado estos platos a base de eso. Y lo acompañamos con un arroz, ¿no?, es un arroz al pesto, así como lo llamaríamos unos tallarines o fetuchines al pesto, pero es arroz al pesto. ¿Y el verdecito? Sí, ese es el verdecito, el arroz al pesto, ¿no? Ajá. Y le hemos, bueno, coronado con una estrella de parmesano, ¿no? Pero justamente es todo esto por la elaboración de colores. Y como si fuera nuestra estrellita de Belén. Y en verdad son alternativas, porque hay gente que no le gusta, por ejemplo, el chanchito, ¿no? Por ejemplo, no le gusta el chanchito o un pollito, pues aquí tenemos una alternativa maravillosa de una comida distinta, innovadora y navideña. Y aquí estamos con el ceviche navideño con trucha y pago, que justamente aquí nuestro amigo nos hace una demostración para usted, fieles y dios de gata, y estamos en vivo también, aprovechamos de saludar, para lo que usted se conecta, ¿ya? Estamos aquí con los amigos del restaurante de Bechería El Velero. Hemos hecho una demostración de pescado fusión navideña, ahora estamos con el servicio navideño con trucha y pago. Gatita, sin antes recalcar, ¿no?, de que nuestra cadena de restaurantes de Bechería El Velero está, pues, constantemente haciendo investigación. Y lo que queremos hacer es platos innovadores, platos que contribuyan al tema de salud, que es lo más importante. Entonces, hoy en día la gastronomía no es tan solamente sabor, sino también ver el tema de inocuidad y salud alimentaria, que es lo prioritario. Bueno, si Manuel nos mencionaba del cuchuro, tenemos que entender que el cuchuro es una alga que produce en los Andes del Perú, en las lagunas. Su contenido proteínico emana del 57% de proteínas, de veras que es un monstruo en alimentación, ¿no?, que muchos de nosotros... Por ejemplo, los derivados, las proteínas. Claro, carbohidratos, proteínas, tenemos un poco de todo, calcio, bastante calcio. No, recomendable. Y totalmente digerible para la noche del 24 de diciembre, porque muchas veces algunas comidas nos caen bombas, pues, entonces... Pero acá tenemos otra alternativa, ¿no?, que es la de un alimento totalmente ligero para la salud, más que nada, ¿no? Entonces, también ahora hemos ideado, porque hemos querido relacionar el tema del pavo, que es muy cotidianamente preparado al horno, pero en esta oportunidad nosotros también, dentro de nuestro proceso de investigación, hemos llevado a la perspectiva de idear un ceviche con pavo. Esto es lo que me gusta de ustedes, que ustedes han hecho un estudio, ¿no?, exhaustivo, se han preocupado para dar lo mejor a sus comensales, que eso es muy importante. Vamos a hacer, ¿qué les parece?, en el acto, ¿no?, que usted nos explique en breve. Vamos a preparar el ceviche de pavo. Muy bien. Entonces, un poco, un tip de limón, a ver, le echamos un poquito de sal, ¿no?, le echamos un toque de condimentador, y acá tenemos un monstruo que también nosotros hemos ideado, ¿no? No sé si las cámaras me permiten. Es una base de pescado, pero es un concentrado, es como quien concentra, pues, 100 pescados en un solo contenido de esta cantidad, ¿no? Pero, ¿para qué hemos ideado esta base?, para darle la sensación de pescado al pavo, ¿no? Entonces, cosa de que el cliente prácticamente se coma un pavito, pero con una sensación a pescado. Ah, y tal secreto. Sí, entonces, y para ello también hemos ideado otra base. Es una base de tres ajís, ¿no?, con bastante contenido en ajitos, y de veras que, ¿no? Entonces, a la combinación con esta, prácticamente nos va a salir un ceviche espectacular, ¿no? Entonces, exquisito, agradable. Vamos a ver si el tenedor para probar, ¿ya? Sí, agradable. Ese es el cevichito. Sí, nos queda el ceviche ahí. Probamos un tic. Ya está. Ya está por acá, un tic, un poquito, un tic más a esto, para el ceviche de pavo. No, entonces, ahí vemos cómo explosiona el sabor del pescado en el pavo, ¿no? Pero ahora nos vamos a una, a la trucha. A la trucha. Sí. Te cuento que nosotros, en nuestros diferentes viajes que realizamos a diferentes distritos del país, regiones, provincias, hemos hecho la investigación sobre los valores nutritivos de la trucha. Y la trucha, pues, es un alimento totalmente digerible, también con bastante contenido proteínico. Y, sobre todo, hemos canalizado la trucha de Huancaya. ¿Por qué la trucha de Huancaya? Porque la forma de crianza de la trucha de Huancaya, en nuestra investigación, tiene otro tipo de crianza, ¿no? Muy diferente. Ya, interesante, ¿eh? Estamos aprendiendo, de verdad. Sí. Siga, siga, por favor. En Huancaya, prácticamente, las truchas se crian en piscinas flotantes sobre el río, ¿no? Por lo tanto, el contenido vitamínico, proteínico y el sabor de la trucha es espectacular. Muy diferente a las truchas normales, ¿no? Bueno, entonces, ahí tenemos el cevichito de trucha también. Y para que la trucha sea compacta, muchas veces la trucha se nos desarma. ¿Por qué? Porque la carne de la trucha es muy sensible, ¿no? Entonces, lo que nosotros hacemos, una técnica de cocina, a la cual, pues, prácticamente nosotros, con un toque de sal, le damos un apanado, ¿no? Entonces, para que esto... Qué delicia, de verdad. Para que esto, pues, quede fenomenal, espectacular. ¿Cuántos limones, más o menos, aproximadamente? Por la cantidad que son prácticamente 200 gramos, porque queremos que saboreen todos. Sí, sí, todos, acá todos están acá, la perspectiva. Hemos echado, le hemos agregado un promedio de 10 limoncitos. Imagínense, trucha, trucha. Y estos ajicitos, estos tres ajís, ¿no? Y le aumentamos una base de tres ajís también. Pero en este caso ya no usamos la base de tres ajís, que le hemos potenciado. ¿Por qué? Porque esta es trucha, ¿no? Tiene bastante sabor, ¿no? Un sabor marino. Es diferente, claro, a la del pavo, ¿no? Claro, ¿no? Entonces, tenemos listo acá todo esto. Y reforzamos con un tic de sal. Sal, sal. Y un toque de sazonador, ¿no? ¿Esto qué es? Sazonador. ¿Sazonador? Sí, sí, sí. Para que esto salga espectacular. Ya. Entonces, ahí ya tenemos el cebichito de trucha. Muy bien. ¿Ya está en su punto? Sí. Muy bien. Y el cebiche de pavo. Vamos a probar, ¿ya? De pavo. Vamos a probar, a ver. Ya se puede probar, ¿no? Sí. Hay un tenedor ya creo, ¿no? A ver, a ver. Uy, me está poniendo, pero bien picante. No, 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 no es picante. Ah, acá tenemos justamente, tenemos que decorarlo. Acá tenemos nuestra cebollita, lechuguita, claro, mejor con su platito. Vamos a decorarlo. Muy bien, todo es suyo. Ahí va la truchita, ¿no? O el pavo primero. Primero lo vamos a... El pavo. Como ustedes podrán ver, la carne de la trucha ha sido totalmente laminado, ¿no? Muy, muy finamente para que esto, pues, agarre cocción el pescado, ¿no? Y definitivamente, ¿no? Quede, pues, agradable al paladar del cliente, ¿no? Mira, que si la gente lo ve, no pensaría que fuera pavo. No. Pensaría que fuera ceviche. Está el pescado, ¿no? El ceviche de pescado, ¿no? Es que el color, la textura, por la forma del laminado presta para hacer... Ay, qué pena. La gente dirá, esta gata no agarra ni una... Ay, mejor me quedo acá ya. Sigamos, sigamos. ¿Dónde está ubicado ustedes? Eh, nosotros, el local central está ubicado en Santanita, avenida Bolognesi 238. Ya. Y también la avenida Constructores 1361 La Molina. Ya. No, sin antes recordarles que nuestra marca está prácticamente extendida casi en todo Lima, con nuestros catorce locales. Qué orgullo, ¿no? Y son peruanos, señores. Qué orgullo, de verdad. Sigamos, sigamos. Y nos sentimos muy contentos de hacer lo que hacemos, gatita, porque... Por supuesto. Este año creo que ha sido nuestro año, ¿no? Porque... Amén. Porque, sinceramente, hemos recibido una premiación a la cual muchos... Uy, qué bien. Aplausos, chicos. Premiados. Esos son unos tejullos, ¿no? Sí. Hemos sido... Hemos sido considerados como la empresa emprendedora del año por el Congreso de la República. Ya. Y de igual forma, símbolo del emprendimiento a nivel nacional. Qué bonito, de verdad. Entonces, es por las locuras que hacemos. Correcto. Por lo que nos apasiona, ¿no? Está bien. Y el de acá va a ser para el Trucha, ¿no? No. Ah, ya. Mostramos esto. Ah, acá están los... Ah, ahí está. Eso es. ¿Cómo dice? Es la pavita. La pavita. La trucha. Perfecto. Ahora sí. Y decoramos, pues, con su rico camotito. Muy bien. Vamos a hacer... Y eso es lo que falta, nada más, ¿no? En esta oportunidad no hemos glaseado el camote. Ya, listo, listo. Sí. Porque queremos que se... O sea, se saboree, ¿no? Sí. Sí. ¿Qué es lo agradable del camote? Ya. ¿Qué es lo agradable del camote? Conchita. Ya. A ver, para probar uno de cada uno. Primero empecemos con el... El pavo, ¿no? El cenchito de pavo. Ajá. Envírieme, chicos. A ver, gatita, discúlpeme. A ver. ¿Qué le parece? Mmm. 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 ¡Pedón! Quiero dar mi trucha. Me despido, ¿ya? De este bloque con ustedes. Probando. Ya regresamos. No se vaya. No se revaya. Ya regresamos más de Gata Show, ¿no es cierto? Sí. Me despido con... Gatita. Mi truchita. ¡Gatita! Ya estamos en la parte final del programa, señores. Si quieren ir a ustedes a comer algo delicioso, quieren estar con la familia, con los amigos, si están ustedes en Madrid del Mar, en Quirón, San Martín, 833, no lo piensen dos veces. Vayan a Sabores del Perú y se van a encontrar con sus mejores anfitriones, Yarina Moreno y Jorge Cárdenas. Luego, sí, pero si ustedes están en Lima Norte, busquen a Lucho Meneses. Lucho Meneses los va a engreír con su restaurante Rincón del Mero, un arroz de mariscos. Así como la chicaliana, pero no de mariscos. Para disfrutar de su jalea, su chicanito, con su batante rocotito, su cevichito. ¡Qué rico! Luchito, espéreme, allá voy. Ahora, si usted quiere algo más privado, separe su cita, llame a Buffet Olarte. Mira, ellos hacen desde dulces, pastelería, chanchito al palo también, ¿no? Hagan sus pedidos. Ketteri, 934-255-059. Buffet Olarte los encuentra también en sus redes sociales. Ahora sí, tenemos igual, continuando con el encendido del árbol. También le tocó al menino Quique Vergara. Y él conversó con la guapísima y muy sencilla actriz, como es María Goñi. Eso fue en Mall Bellavista. La alegría de los niños y todo lo demás. Estoy muy feliz de salir de aquí, estar en el Mall Plaza encendiendo el árbol. ¿Qué le pediría a Papá Noel este año? Ay, a Papá Noel, salud para toda mi familia, solamente eso. Y muchos éxitos en toda tu carrera. Muchísimas gracias. Sí, sí, eso es lo que obviamente siempre pido. A Papá Noel, al Señor de los Milagros, a todos. A todos los santos, a todos. Ok, María, les damos la mejor suerte. Y pues, reitera que vayan a ver el espectáculo de la ciudad. Claro que sí, este 2 de diciembre, aquí, en el Mall de Bellavista, del Callao, completamente gratis. Sirena, al ritmo del mar, no se pueden perder este gran espectáculo. Dejando un gran mensaje para toda la sociedad de cuidar nuestra naturaleza, que es lo más importante. Continuando con el programa de Gata Show, por supuesto, estoy bien acompañada de dos preciosuras. Ellas son parte de la ayuda social para 300 niños de Guaycán. Pero vamos a conocer un poquito más de ella. Por ejemplo, estoy aquí con una de sus principales organizadoras, aquí en nuestras camas, mi querida. ¿Cuál es tu nombre? Hola, Gata, ¿qué tal? Mi nombre es Gacelinda Rondán. Gracias por invitarnos a tu programa y, bueno, comentar y difundir un poco más, porque otros programas no lo hacen, ¿no? Y nos sentimos agradecidos por tu invitación. Muy bien, y aquí esta preciosa mamá, Manuela, algo que quisieras agregar. ¿Qué más vamos a ver en ese día? Mañana, pues, ¿no es cierto? Muy bien. Como parte de la organización Models Perú, nos estamos uniendo también con la fundación Tiempo de Ayudar, un regalo, una sonrisa. Este 23 vamos a ir justamente a la zona B de Guaycán, el comedor Madres Unidas, para poder ayudarles, sobre todo, a regalarles una sonrisa a todos los niños, sobre todo, ¿no? Eso es lo más importante. Una sonrisa no cuesta nada, señores. Póngase una mano en el bolsillo y una en el corazón y vamos a colaborar y hagamos la convocatoria a muchísimas empresas que desee. ¿Están usted? Usted, sí, sí, usted. Está a tiempo. ¿Cuánto tiempo viene usted realizando esa labor? Porque no es la primera vez. No, no es la primera vez. Son los años. Y, bueno, este año hemos aumentado más cantidad de niños porque sabemos que lo necesitan y sabemos que nosotros debemos de llevarles una sonrisa. Porque ellos no siempre, el día a día, tal vez, por los temas económicos, no reciben esto de otras personas. Y muy pocos llegan ahí, a ese lugar. Y lo que importa para nosotros es ir y regalarles una sonrisa, que es nuestro lema, ¿no? Siempre he dicho eso, ¿no? Como una forma así, gracias al de arriba, a nuestro Dios Jesús y a la vida por las cosas que nos ha tocado o lo que nos habíamos desarrollado en este 2017 y que se nos va. Ah, entonces lo más importante es que usted, pues, haga cosas productivas y buenas ahora a esta noble causa. Y para finalizarlas, ¿cómo se pueden acercar? ¿Cómo pueden apersonarse para colaborar, llevar una ayuda social, no? Nos pueden encontrar en el fanpage como Tiempo de Ayudar. Aparecemos ahí o también a la página de Modes Perú. Y los números también van a aparecer en pantallas, ahí lo van a ver. Cualquier cosa, nos pueden llamar o nos escriben un mensaje, nos envían un inbox y nosotros les respondemos. Pues, varias empresas se están uniendo y la verdad es que les queremos agradecer. Bueno. Y la gata también se está uniendo, ella va a estar presente. Como IP Comunicaciones. Sí, exacto. Sus cámaras van a estar presentes el día sábado, así que no se lo pueden perder. Ella les va a comunicar todo. Y ahorita Ego Maní va a ver a quién del equipo va a encomendar esta misión. Y un saludito muy especial, por supuesto, a Samu y a Walter Cortés, que son el eje principal de esta organización, con un conjunto de personas que tienen el espíritu altruista, ¿no? Que es muy importante. Vamos a regresar, por supuesto, tras una pequeñísima pausa. Ah, no, 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 no. No vamos a una pausa. Seguimos, seguimos todavía. Continuando. Vamos a seguir con más cosas. No se me vayan. Quedense ahí enganchados con nosotros. No se me vayan. ¡Mólete! Señores, cómo no me voy a despedir, ¿no? De esa maravillosa Navidad con estos preciosos niños angelicales. Estamos aquí con Star Cax. ¿Cómo estás, mi amor? ¿Tu nombre? Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Violeta Arimborgo y nosotros somos de la Academia Star Cax. Somos los niños cantores. Y bueno, te estamos ofreciendo unas sorpresitas para que puedas tenerlos. ¡Qué original! Mire, es un garbolito, pero adentro hay dulces. ¡Ah, qué bueno! Lo voy a compartir con mi nietecitos. Muchísimas gracias, chicos. Se pasaron. Lo voy a poner acá, ¿ya? Para volver con mucho cariño. ¿Qué te parece si vamos a conocer a cada uno de...? Vamos a conversar un poquito más, pero quiero conocer a cada uno, ¿ya? ¿Tu nombre, mi amor? Ah, yo me llamo Fernando Farfán. Muy bien. Y me gusta el fútbol, cantar y actuar. Muy bien. Ya me ahorró las preguntas ya. ¿Tu nombre? Patrick, a mí me gusta actuar de loco para los niños para que se rían. Muy bien. Ya lo dijo todo. ¿El tuyo? Yanire Cayupe. Me gusta... Yo quiero ser bailarina de grande. Ahí está. Lo tiene bien definido. Perdóname. Tú, mi vida. Hola, mi nombre es Luana y me gusta cantar, bailar. Ahí está. Y finalmente, ¿tu nombre? Ya. Hola, mi nombre es Yeric. A mí me gusta cantar, bailar y me gusta el fútbol también. Ah, también te gusta la pasión del fútbol. Muy bien. Excelente. ¿Cuánto tipo de formato tienen ustedes como StarCats? Bueno, nosotros tenemos ya ocho meses formados en la Academia StarCats. De verdad es que es una academia bien linda porque no es que solo seamos una academia, sino que entre todos somos familia. Eso es lo más importante. Sí, lo más importante. Sobre todo en esta época, ¿verdad? Sí. Claro. Son bien lindos. ¿Dónde son ustedes? Nosotros estamos en lo que es ahora... ¿O son diferentes distritos ustedes? Claro, somos de diferentes distritos. ¿Cómo nace en todo caso? ¿De quién es la idea, la creadora, la gestora o el gestor de ese maravilloso grupo? Bueno, nace en verdad sobre mi mamá y también conmigo, entre las dos quisimos hacer esto. Ah, qué bien. Muy bien. Me parece acertada. Sabia decisión, ¿ah? StarCats. Yo quiero a ver que si los pequeñitos, sé que el dios me puedan... Acá, ¿puedes hacer que improvise algo chiquitito? Claro. Sí. A ver, tú mi amor, ¿quieres...? Los dos pequeñitos. A ver, ustedes dos, el micro de ustedes y se dirigen a la cámara, ¿no? A esa cámara de allí, que está ahí, y canten. Algo, lo que ustedes quieran. A ver. Ah. Ahí te dejo. No, no te preocupes, yo te lo agarro y ustedes canten nomás. Hoy compartiremos con felicidad, porque ha nacido el niño Jesús, cantaremos juntos porque hoy es Navidad, desde el inocente que acaba de nacer. ¡Qué lindo! ¡Aplauso! ¡Má emocionada! ¡De verdad! ¡Qué lindo! ¡Ay, me encanta! Cara, y ustedes, déjame decirles que ustedes van a ser unos pontetados en la música, muy potencial. A ver, a ver, sigue, va más, más. ¡Bien! Muy bien, ahí está. ¡Qué bonito! Tú no te quedes atrás, ¿ah? Sorpréndeme con algo, a ver. Hoy compartiremos con felicidad, porque ha nacido el niño Jesús, cantaremos juntos porque hoy es Navidad, y cantaremos todos al niño Jesús. Ahí está, qué bonita, muy bien, muy bien. A ver, ¿ustedes? Bueno, la verdad yo no me sé tanto en la canción, pero puedo cantarle otra canción. Sí, claro, por supuesto, la que tú quieras. Ya, bueno, este, hoy enfrento mi verdad, él es dueño de tu cuerpo, y yo sigo siendo el mismo que va en busca de tu amor. Antes no podía ver, y aquí me quité las vendas, veo que mueres por él. Gracias, jurado. Muy bien, aplauso. Una niña ilusionada. Tú. Ya, este, yo les voy a cantar la canción, Feliz Navidad. Ya, ¿por qué no hay entrevista? Ay, ¿por qué no cantamos todos ustedes? Ya, dos, tres, ya. Una, dos y tres. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Próspero año y felicidad. Feliz Navidad. ¿Vamos? Muy bien, aplauso, chicos. ¿Ustedes van a tener de repente alguna presentación en algún lugar en particular o no? Bueno, sí, pero por ahora no nos estamos enfocando mucho en las presentaciones, sino en llevar regalos. Acabamos de venir justo hace media hora del albergue de los niños con cáncer. Oh, qué lindo. Qué bonita gestión. Muy bonito. Fuimos a dar una presentación, adorarles lo que es panetones, juguetes y todo lo demás. Bonita misión, de verdad, ¿no? Un aplauso. Star Cups es puro corazón. Imagínense, acaban de llegar, ¿no? De realizar una bonita labor, digno en todo encomio. Y se han dado su espacio para venir aquí a Gata Show. Muy bien, ¿ah? Un aplauso para cada uno de ustedes. Mi corazón abierto, Álvaro. Los felicito. Dulce, tierno, niñito. Los felicito. Muy bien, chicos. Vamos a decir cómo lo pueden ubicar para que puedan incrementar a sus seguidores, ¿no es cierto? Redes sociales, teléfonos, lo que ustedes quieran. Bueno, nos pueden buscar por Facebook como StarCast. Es una página en donde ustedes nos pueden describir y contactarse con nosotros. Nuestro número de teléfono son 980-2352-53. Nosotros estamos dando clases de actuación, canto y modelaje para niños. Todo para niños. Mira, ahí está la prueba, pues, ¿no? Ese resultado ellos son. Ahí está. Repite. Clases de canto, actuación. Y modelaje. Tenemos que irlo, ¿no es cierto? Nosotros nos vamos ya para una nueva edición la siguiente semana con más novedades, por supuesto. Y vamos a mandar un saludo de parte de todo el equipo de Gata Show, ya sabe. Una feliz Navidad, ¿no? De parte de todo el equipo y, por supuesto, también con ustedes. Qué mejor bien acompañada, ¿no es cierto? De StarCast. Con ellos le decimos a ustedes, pásale en casa. Aprovechen. Es el momento de perdonar. Abrácese. Que dejen el celular. Que dejen el celular. Que dejen el teléfono, por favor, a la hora de la cena. Compartan mucho mejor con todas sus familias. Compartan sus alegrías, sus cestezas. Y bueno, ya es un nuevo año. Exacto. ¿Algo más? Y el año que viene que cumplan todos sus adjetivos. Correcto. Bueno, nos despedimos ahora sí, ¿no es cierto? Sí. Ok. ¡Feliz Navidad! Vamos a hacerlo todos juntos, ¿ya? Ya. 3, 2, 1. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad!